El universo WWE, para los primeros, al tratar de traerle esto al público y para los segundos, el poder estar aquí presente y vaya que manera, que fidelidad, que lealtad del universo de WWE, miren eso Y yo saliendo del hotel vi un muñeco de nieve, Gordín Flon, y no, era Carlos Cabela que estaba enterrado, imagínense Y aquí tenemos a la reina, y es un momento esperado por todo el mundo, la semana pasada nos quedó debiendo el nombre de la rival a la cual va a retar en WrestleMania No es una decisión fácil, obviamente, y ella tiene toda la potestad para tomarse el tiempo que necesite Parece que ya maduró la idea, y hoy viene a comunicársela al universo Damos y caballeros, por favor, demos la bienvenida a la ganadora de la batalla real 2020, Charlotte Flair Una raya más para ese tigre, Charlotte Flair Tiene una oportunidad titular garantizada por virtud de su victoria en la lucha de la batalla real 2020 Qué carrera tan hermosa ha tenido esta mujer, y lo que le queda, y no es porque sea Flair Ella ha demostrado, cada vez que ha tenido la oportunidad, cada vez que ha tenido el bate en la mano, que la saca del parque, porque sabe cómo hacerlo ¿A quién va a retar el Charlotte Flair? ¿Será Becky Lynch el hombre campeona de Raw? ¿Será Bayley campeona de SmackDown? Bueno, Bayley le lanzó sus puyas, como decimos en Venezuela, en SmackDown Cualquiera de esas luchas serían espectaculares Ahora, sabiendo que en algún momento, el hombre le comió los dulces, quizás venga por la venganza ¿Te acuerdas lo que pasó en esa triple amenaza histórica? así que todos quieren saber a quién voy a elegir como oponente en WrestleMania voy a elegir la campeonata de Raw y su campeonato, o sea voy a enfrentar a Becky Lynch voy a elegir la campeonato femenino de SmackDown y enfrentar a Bayley y yo he derrotado a Becky y yo he vencido a Bayley en realidad he tenido mi poder sí, 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 sí la reina tiene mucho amor y NXT también ama a su reina así que como iba diciendo yo he tenido todo ese oro diez veces pero la reina todavía quiere todo el oro y esto y esto no me asusten no me asusten no me asusten señoras y señores buenas noches y uno de los mejores ejemplos de una semana espectacular y no es un despejismo Rhea Ripley está aquí una semana espectacular en Zerbava Series comenzó a escribir su nombre de una forma extraordinaria y no ha parado de hacerlo bueno, desde que fue campeona del Reino Unido el 2019 fue el año de Rhea Ripley totalmente está en el mejor momento de su carrera pero la verdad que lo que ella ha venido haciendo últimamente es absolutamente excepcional Charlotte podría retar a la campeona de NXT porque siempre históricamente ha sido la campeona de Raw vs SmackDown pero es que es la historia, vamos a hacerla entonces, ¿por qué no? y hasta me emocioné pero vamos a ver qué pasa primero tú sí ganaste la batalla real femenina y ahora puedes retar a cualquier campeona por su título en WrestleMania y como dijiste ya has vencido a Becky y ya has vencido a Bayley pero sabes a quién no has vencido a mí a mí de hecho yo he vencido por ejemplo a ti así que si vas a retar a alguien por cualquier título en WrestleMania bueno cambia radicalmente el giro de la situación Carlos, yo no quiero ser manzana de la discordia en este momento pero se le olvida a Rhea Ripley que ella se va a enfrentar a alguien Bianca Belair por su título en Portland en TakeOver bueno, entonces cambiaría la situación ¿te imaginas? es que aquí esto es tan vertiginoso ahora este combate sería de Candanga con Burundanga y sigue de largo Charlotte Flair está abandonando el ring sin aparentemente darle una respuesta al reto de Rhea Ripley yo siento que es maravilloso lo que está haciendo Charlotte Flair ahora se expande su horizonte y ella necesita a Charlotte hacia atrás para divisar todo mejor me parece extraordinario eso es maravilloso de una buena guerrera pero me da la impresión de que Charlotte Flair no quiere ser parte de las buenas de Rhea Ripley bueno, para Rhea Ripley sería extraordinario ir a WrestleMania y enfrentarse a Charlotte Flair no sé si Charlotte tenga la misma percepción de la Ripley oye, me van a dejar así, Carlos me van a dar la cosa entonces, que quedamos ahí está no quiere saber nada del campeonato femenino de NXT Charlotte Flair